para que explique cómo se suscitó el hecho y quiénes realmente lo asesinaron. Rodri. Sí, muy buenas tardes, público, presidente, compañeros, todos. El recuso de ayer a la hora de las 2 de la mañana y media, estaba tan cerca de mi compañero y primo, que fue asesinado ayer en hora de la madrugada, por un agente policial que nos ha salido por detrás de un árbol, al lado del taller del señor Beto, donde fue detonado con arma calibre, escopeta recortada y su rostro fue desfigurado totalmente. A mí me duele porque fue asesinado por agentes. No era ni un sicario ni un animal, sino estaba luchando por nosotros y junto también al lado mío. Algo que es de todos, no nada más de un solo pueblo, sino de todos nosotros, que nos pertenece, no era ninguna minería. Me ha doido tanto porque se me ha arrebatado la vida de un primo hermano cerca y esto no merece el perdón de Dios, porque no era ningún animal. Me duele tanto que a las 2 y media se le haya arrebatado la vida. Te pido a la justicia que se haga, porque no era un alemán, no era un ser humano. Muchas gracias. ¡JUSTICIA! 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 ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ...lo que nos pueden llegar a ayudar en nuestra cobertura a la gente, ¿no? Lo que nos están viendo, ¿no? Y estas imágenes no las hubiéramos podido tener de no haber sido por ustedes, ¿no? Lo que nos están viendo ahora, que muchas veces están allá en la noticia donde ocurren los disturbios, en este caso en Panamá, y nos pueden llegar a hacer llegar a nosotros material que de otra forma no tendríamos, ¿no? La gente independiente que no está liada a ningún grupo poderoso de comunicación, a ninguna compañía, a ningún holding... O sea, que van por la oída en plan independiente y jugándose al pellejo también, muchas veces. Así es, y en el caso de César fue muy interesante la conversación que tuve con él previamente, pues me estaba contando cómo las redes sociales han tenido un papel tremendo en esta crisis, y, hombre, sin hacer comparaciones quizá exageradas con la primavera árabe y demás, pero es una pequeña primavera árabe panameña, ¿no?, aquí, con el uso de las redes sociales. Entonces, yo creo que lo mejor es hablar con él mismo, con César Santos, para que nos cuente. César, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Encuentro. No lo veo, pero lo escucho. Y nos ha recibido un auto, precisamente en este momento. Hola, Jesús. Oye, explíquenos, por favor, ¿cómo se logró este video? ¿Cómo, cómo, tú estabas formando parte de la manifestación? ¿Lo estabas cubriendo? ¿Cómo fue? Sí, sí, claro. Esto fue en una marcha que se realizó el día de ayer en la ciudad de David, que es el objetivo de la provincia de la provincia de Chiquití en la ciudad de David. Y luego, en términos, terminada la marcha, se realizó un mitin en el cual aparece este muchacho, un joven del área de las Lomas, en la cual se dio un incidente en el cual fallece el muchacho que habla que era su primo. Y, bueno, el video es desgarrador. Todos los que estábamos ahí, estábamos al borde de las lágrimas, no me lo hago antes decirlo, o sea, ni se me aceleró las lágrimas, no me gustó, apenas lo viví. Y, bueno, básicamente fue lo que ocurrió, al momento de optimar el video. César, en las conversaciones que teníamos antes, ¿no?, de presentar estas imágenes, tú me contabas cómo había sido un poco el catalizador de la información durante esta crisis, ¿no? Cuéntanos un poco cómo manejaste las redes sociales, qué mensajes te encontraste y cómo han usado los panameños estas herramientas para comunicarse y convocar este tipo de manifestaciones y protestas, ¿no? Sí, claro. Bueno, como tú mencionaste, yo soy periodista, independiente, soy fotógrafo, soy reportero gráfico y, bueno, parte de la experiencia que he tenido siempre ha sido, bueno, parte de la experiencia, no, toda mi experiencia ha sido precisamente en lo que llamamos periodismo internacional aquí, específicamente dentro de lo que es el Internet, etc. Pero ahora, incluso en las redes sociales, ha habido un boom, sobre todo en esta vez, como tú mencionabas, aguardando la distancia, como la primavera árabe panameña. Hace un año, cuando se dio una situación parecida a esta, se hicieron algunos movimientos, algunas cuestiones, pero fueron bastante pequeñas, digamos que fue como la primera vez que he hecho esto. Yo ahora, es la primera vez que veo que ha sido algo masivo. Yo fui manager y generador de contenido de redes sociales, tengo esta experiencia, trabajo en la sociedad hace un par de años, y no había aplicado eso a mi área, vamos a decir, periodística. Pero ahora, no fue, digamos, algo planificado, pero producto del asunto, de la situación. Mucha gente que me conoce, los contactos que tengo en las distintas redes sociales, me preguntaron a preguntarme qué ocurre en tal lado, qué ocurre en tal lado, y los medios masivos no mencionaban absolutamente nada, la información llegaba a través de las demás personas, a través de las redes sociales. Y esto no había ocurrido, por lo menos, que yo recuerde, nunca en Panamá. Y cómo a través de esto, tú tenías no solamente la información de primera mano, sino información que a través de los medios de comunicación, ellos, los medios de comunicación masivos, repetían lo que salía a través de los medios alternativos. Y también cómo a través de mucha gente, que tal vez no sean periodistas oficialmente, cumplían una labor periodística desde el área donde se encontraban, a través de celulares, a través de internet, a través de fotografías, a través de testimonios, y cómo las redes sociales han podido, pues, a través de lograr un apoyo a las distintas... Sí, exacto. Prueba de ello es que muchas de las cosas que las ponen los enterados, que no salían en ningún otro medio, que a través de las redes sociales. César Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esta experiencia maravillosa, de ver cómo las redes sociales sirven para romper todas las cortinas de humo en América Latina. Muchas gracias. Y a ti, Juan Muñoz, muchas gracias. Un placer, como siempre. Salud a la Jalen.